Yo te extrañaré Tengo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importarte Son los que más invaden mi mente Al recordarte Ay, yo que la pudiera detener el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Y así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Estoy en un lugar Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Ay, yo que la pudiera detener el tiempo Ay, yo que la pudiera detener el tiempo Ay, yo que la pudiera detener el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte No, no, no Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Y así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí